El Teatro Cusicay ya no va más, pero ahora felizmente César Aedo ha venido a Lima, así que ahora tenemos a César Aedo acá en Lima, y ojalá que en Cusco también exista otra iniciativa como la que tuvieron la gente de Cusicay. ¿Quieres hacerle una pregunta a César? Sí, las entradas están disponibles... ¿En dónde, César? En teletiquet. En teletiquet, y bueno, y bueno... Los costos son accesibles, así como para... Por supuesto que son accesibles, tenemos precios desde los 15 soles hasta los 90 soles. Ah, como el país de Carlinhos. ¿Estudiantes tienen algún descuento? ¿Cómo dices? ¿Estudiantes tienen algún descuento? Sí, también los estudiantes tienen un descuento que vamos a crear y provocar también que vengan los universitarios y los estudiantes de secundaria y primaria en ocasiones especiales, por supuesto. Tienes que ir a ver este espectáculo, yo te lo recomiendo. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta, ¿qué opinan de la provisión de los animales en los circos o en algunos espectáculos? Muy buena pregunta. Ahora que se están haciendo estas marchas... Sí, sí, sí. Pienso yo que debemos ser muy cuidadosos con lo que interpretamos en cuanto al maltrato de animales. Hay gente ahorita en todas las casas, por ejemplo, hace poco atropellé un perrito en la calle. ¿Quién lo atropelló? Yo, yo lo atropellé. Porque el perrito andó sin una correa. Entonces, el dueño lo ha maltratado a su perro, porque el perrito era chiquito, no lo vi, y yo estaba muy... recién salía del carro. Entonces, hay... en las casas también hay maltrato de animales. Sí. Hay maltrato de seres humanos. O sea, es muy complicado el tema. Sí. Es muy complicado porque, no sé, en una corrida de toros, yo no sé si maltratan al toro. Sí, claro que lo maltratan. Y lo matan al final. Sí, entonces, no sé, yo considero que todo tipo de maltrato debe ser... hay que mirarlo con ojos. Pero tu espectáculo, en tu espectáculo intervienen animales. Los seres humanos. Los seres humanos. Sí, sí. Nada más. Entonces, yo estoy... Tengo mucho cuidado con los seres humanos como animales. Ok. Este, entonces, yo recomiendo que vayan a los circos que no tienen animales. Gracias por tu llamada, Estefany. Y el circo de César no tiene animales. El circo de Ecno no tiene, no tiene... No tiene animales. No hay necesidad. Porque llamas conocemos, perros conocemos, caballos conocemos. Entonces, sentarte a aplaudir a un pobre animal entrenado, la verdad que no tiene nada de gracioso. Eso habrá sido, pues, en los años 20. Pero ahora, ir a ver un león, vas al zoológico, que también es una desgracia de sitio, pero en fin. Y lo ves. No tiene... Bueno, de todas maneras, el ser humano necesita un contacto con el animal, ¿no? Mira, no, yo en Aliográfico, cómprate una revista, pero no... Hay que verlos, de repente, en los zoológicos que tienen en Europa, Estados Unidos. Que sí, en realidad, en alguna forma, puedes distraerte y el animal se distrae, porque tiene terrenos un poco amplios para correr, ¿no? Sí. Pero acá, a veces, en nuestros medios, creemos que el animal no necesita ese espacio. Yo creo que el Parque de las Leyendas, por ejemplo, está haciendo todos los mayores esfuerzos por cuidar y tener a los animales en buen estado. Sí, sí, está tratando, ¿no? Está tratando, sí, pero... Son en música muy fuerte, ahí, entonces, ya lo ponen a... Yo me pregunto, ¿cómo sería si a nosotros nos encerraran en una jaula y nos exhibieran para que, digamos, alienígenas vengan a vernos? Nos gustaría... Interesante, ¿no? Que nos avienten nuestros platos de arroz, eso que reclamamos, que nos avienten este arroz con pollo, y uno está sentado comiendo, y mientras comes la gente te mira. ¿Cómo nos sentiríamos? Bien extraño, hermano. Bien raro, ¿no? Bien rarísimo. Por eso es mejor el que ir a ver Pau Cartampo. ¿Hacemos una pausa, César? Ya, pues, música. 2 con 48 minutos en el reporte vial. Mariana Fernández, Mariana. Carlitos. Mariana, ¿tú has escuchado el programa Despertar con Capital? ¿Cómo se llama? Eh, no. ¿No? ¿No lo has escuchado? No. Yo sí lo he escuchado, lo escucho siempre, con ese programa me despierto. ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde está? ¿En Capital? Sí. Sí. Ahora, voy a escuchar, entonces. Escúchalo. Mañana en la mañana. Sí. ¿A qué hora? 5 de la mañana. 5 de la mañana. 5, ¿no, Jiménez? Jiménez. Se fue el productor. 5 de la mañana. Me despertaré temprano, entonces. Adelante con tu reporte. Muchas gracias, Carlos. 2 y 48. Capital 96.7, tu opinión importa 2 con 52 minutos. Hoy es jueves 18 de noviembre del 2010. Yo soy Carlos Carlin y mi invitado es un artista que merece todos los aplausos del mundo. Admirado no solamente aquí, sino en distintos países. Y en algún momento, por esas cosas, regresó a nuestro país. Él lo ha vivido muchos años en Europa. Regresa y regresa con el vuelo del cóndor. Un espectáculo sensacional que atrajo a muchísima gente. Ha estado trabajando en el Cusco montando espectáculos en el Teatro Cusicay. Y ahora ha regresado aquí a Lima, donde ha puesto Pau Cartampu. Pau Cartampu, el gran espectáculo del año, gracias al circo etno. César Aedo es nuestro invitado esta tarde. La música pertenece, la música es el final y pertenece al espectáculo. Es un tema muy tradicional peruano, de Cusco, de los majeños. Los que iban a comerciar desde Majes de Arequipa hacia Pau Cartampu, con los Coyas, desde hace 300 años. Entonces, ese mestizaje lo estoy levantando a un nivel que donde se puede decir es un espectáculo muy mestizo, pero con un color andino y español bien elaborado, que lo produjimos en el Cusco por primera vez. Y ahora lo estamos trayendo a Lima, porque muchos limeños tuvieron la oportunidad de ir a verlo. Y me decían, oiga, señora Aedo, llévelo a Lima, tenemos que verlo en Lima. Entonces, ahora estamos en Lima para abrir a puertas el 25 de noviembre, la próxima semana. El 25 de noviembre empiezan con Pau Cartampu. En una semana, exactamente.